Los últimos días de este mes de agosto de 2022 no paran de aparecer notas de prensa que anuncian, como si de algo nuevo se tratara, la reaparición del que han dado en llamar el Stonehenge España. Pero esto no es realmente así. Vamos a situarnos. En primer lugar, el embalse que no pantano de Valdecañas está en la provincia de Cáceres. Básicamente, un pantano es una formación natural de agua estancada y sus aguas suelen ser bastante cenagosas. Un embalse es artificial, es decir, provocado por nosotros, impidiendo el curso natural de un río para llenar un valle o una zona propicia con el agua que no dejamos fluir por su cauce natural. Aunque es muy útil para el uso humano, deja otras zonas sin el agua que contenían naturalmente. Dejando aparte el hecho, que no es objeto de este vídeo, de que los habitantes de Valdecañas hace tiempo que se quejan de que el embalse parece un pantano de aguas podridas debido a la mala gestión de las compañías que lo explotan, voy a ocuparme del monumento megalítico que ha emergido debido a la sequía y que sale a la luz como si se tratara del mayor hallazgo de la historia cuando en su momento, cuando no estaba sumergido, no le hicieron ni caso. Así que para darle un poco de claridad al asunto, voy a empezar por el principio. Un megalito es básicamente un lo que sea, incluso menires, dólmenes, cromlets y templos, hechos de piedra, ya que la palabra viene del griego y significa precisamente eso, piedra grande. Una vez aclarada esta cuestión, lo que se ha agrupado bajo el nombre de monumentos megalíticos son unas construcciones enormes y misteriosas que se encuentran por todo el planeta. Y digo bien, por todo el planeta, porque tenemos la sensación de que estos se limitan a Europa, pero hay ese tipo de construcciones en cualquier parte del mundo en todos los continentes. Solo en Corea, por decir un lugar del que no nos lo imaginaríamos jamás, hay unos 35.000 dolmenes, que son casi la mitad de los que hay diseminados por todo el mundo. Así que por mucho que la creencia popular asocie estos megalitos al mundo celta, nada más lejos de la realidad, ni por situación ni por antigüedad. Para empezar, deberíamos hacer esta pregunta. ¿Por qué rayos, gente que no tenían nada que ver entre ellos, ni siquiera se comunicaban o eso nos han dicho, se ponen de golpe a tomarse el monstruoso trabajo de mover unas piedras enormes y ponerlas en determinada manera en todo el planeta al mismo tiempo? Y ahora, deberíamos hacernos esta otra. ¿Para qué diablos les servía? A la primera pregunta, nadie da ninguna respuesta. Excepto claro, los que están empeñados en que todo lo que no se puede explicar es obra de estas conquistas. Mmm, vamos a dejar de lado. A la segunda pregunta, los arqueólogos se posicionan diciendo que son monumentos generales. Cachis el amado, que trabajo para darse puntiva. Ahí tiene que haber algo más, porque para rizar el rizo tienen varias modalidades, pero solo esas e idénticas en su configuración. Vamos a empezar por la época en la que se construyeron. La historia oficial las data entre lo que se ha llamado periodo neolítico y edad de bronce. Hago un inciso para decir que si os está gustando el vídeo, me deis un like y os suscribáis al canal, o que aquí, si no hay suscripciones, las visualizaciones están muy bien, pero esta gente no se entera. Gracias. Es decir, el periodo neolítico comienza, según las líneas temporales que se han empeñado en trazar en la historia humana, entre 6.000 y 4.000 años antes de Cristo y se extiende hasta el 3.000 antes de Cristo, el segundo año. El término hace referencia a que durante ese periodo la gente utilizaba herramientas de dieta. Vamos, que no habían descubierto los metales, al menos como a todos. 3.000 años nada más y nada menos a los que llaman la edad de piedra y nos hacen creer que los humanos de la época eran medio monos, salvajes como ellos solos y sin ningún tipo de tecnología. En fin, no es por contradecir, pero me cuesta trabajo creer que nosotros hayamos hecho cientos de avances en tan solo 20 años y aquella pobre gente siguieron igual durante 3.000 o más. Bueno, igual es que no tenían tantas ganas de cargarse el planeta como nosotros, ahí lo dejo. Pero ojo al dato, en el 3.300 antes de Cristo, es decir, solo 300 años después, de repente emplean nada más y nada menos que el bronce. Hay que precisar que el bronce es una aleación de cobre y estaño, es decir, que por lo menos debían de conocer el cobre y el estaño y darse cuenta de repente que si los funden y los mezclan, les sale un metal que cuando lo dejan enfriar y lo modelan, queda bastante duro y pueden hacer un montón de cosas con ellos. Fíjate, y no se les había ocurrido antes. Pero, y esto es lo más curioso de todo, después de pasar de la piedra al bronce, se siguen partiendo el lomo con la construcción de los dichosos megalitos. ¿Por qué? No pienses que te voy a dar la respuesta porque no la tengo, yo solo tengo preguntas y algunas hipótesis. A lo que íbamos. Hay tres clases de megalitos, los menires, delgaélico men, piedra e ir, larga, que es como les llama monocente. En otros lugares, lógicamente, tienen otros nombres. El menir es una sola piedra enorme erguida como si de un falo se tratara, es decir, de pie mirando al cielo, no sabemos para qué. Suele medir en la pasta exterior entre 4 metros y medio y 10 metros, teniendo en cuenta que debe haber la misma o más proporción de piedra enterrada en el suelo, o no se tendría. O sea, que un medirito pequeño de unos 4 metros está calculado que pesa unos 6 tonos. Vamos de ahí para arriba, vete imaginando lo que debería costar mover el filetito. Los dolmenes, delgaélico tol, tabla y men, piedra, que suelen ser dos, tres o cuatro piedras, algunas veces más, dependiendo del tamaño, como una piedra enorme más o menos plana encima, como formando una mesa. Y ahí su nombre. Los cromlechs, del galés y el bretón. Crom, que quiere decir arco o círculo, y lech, que quiere decir pie. Que básicamente son menides formando un círculo en formaciones más o menos rodadas. Algunas de estas construcciones, no todas, tienen grabados cuyo significado no se ha destilizado. Y luego hay combinaciones en las que los tres conforman construcciones que deberían tener alguna finalidad, pero lo sabemos cuando. Algunas de estas formaciones están cubiertas y las llamamos círculos. Cubiertas de tierra, claro. Algunos de los más misteriosos están en Irlanda, en Newgrange, y tienen una antigüedad mayor que la de las famosas pirámides de Egipto. Aunque sobre eso también hay mucho que discutir. En cuanto a para qué servían, como he dicho, los expertos dicen que eran monumentos funerarios. El problema es que no se han encontrado restos funerarios, ni ajuares funerarios en dichas construcciones, y las pocas que se han encontrado datan de mucho, pero mucho tiempo después de que se construyeran. Vamos, como que alguien pensó, ¿pa' qué sirve esto? Pa' na'. Bueno, pues vamos a enterrar aquí a este que se lo merece, y así lo usamos. En cuanto al tema que nos ocupa desde el principio del vídeo, el Stonehenge español, os siento decir que no es tan especial. Para empezar, el Stonehenge de verdad es un problem. Obeteco saber qué, porque me paran de hacer reconstrucciones en 3D, con el aspecto que habría tenido, y las últimas tienen más bien aspecto de género. El que ha quedado al descubierto mal de cañas se ha llamado de toda la vida el Dolmen de de la Alpera. Fue descubierto, porque estaba enterrado, por el arqueólogo alemán Hugo Obermeier en una de las temporadas que pasaba como invitado en la cinta del Duque de Peñaranda en 1925, y tardaron dos años en sacarlo a la mesa. Es bastante grande, tiene entre 140 y 150 menires en círculo entre los que están de pie y los que están calentados. Pero desde luego, nada comparable con los Dolmenes de la Menga, Vieira y el Romeral en Alpera Málaga. El Cromlech, este sí que es un Cromlech, de Ollalencu en Guicuzcua, que es bastante más grande y con más menires, y como botón de oro, el conjunto megalítico de más de 600 hectáreas y más de 1.000 menires, dolmenes y tomlech en la janera en la provincia de El Duque de Peñaranda. En conclusión, cualquier cosa que sea patrimonio de nuestro pasado es importante. Yo soy la primera que me encadenaría a una de esas piedras global de cañas si con ella consiguiera que lo salvaran. Pero hay que darle al César López del César y desde luego no es el Estado de César. Nuestra península está plagada de estos megalitos a los que nadie da la suficiente importancia. La prueba, la mayoría de ellos han sido derrumbados, demolidos o trasladados de lugar por los agricultores a los que los molestan. Si marcaban algún tipo de energía telúrica de la tierra, ya no podemos saber el que se hagan. Y a este pobre don Mendego y Alperal le tocó sufrir el peor de todos los textiles. Estar en el lugar más inapropiado en el momento más inoportuno, justo donde iban a hacer un encuentro. Sería estupendo que se recuperase, pero tengo pocas esperanzas al coste. En cualquier caso, la noticia ha servido para que la gente se vuelva a interesar por estos monumentos de nuestro pasado, que seamos sinceros, nadie sabe quién ni para qué los hizo, ni con qué tecnología contaban. Porque de estar hechos por la gente de la edad de piedra, que supuestamente trabajo tenían para cazar, recolectar y sobrevivir, no les veo yo perdiendo el tiempo en levantar toneladas y toneladas de piedra, sino era muy, pero que muy importante para ellos. Y ya sabes, si te está gustando este vídeo, no te olvides de darle al like, a suscribir y a las notificaciones para no perderte ni uno. ¡Gracias!